¡Verdad, caballos! ¡Padre, levanta tus intercesores! ¡Padre, que todo espíritu de suerte tenga que irse en esta comunidad en el nombre de Jesús! ¡Padre, que todo derramamiento de sangre, Padre, en esta comunidad que había anulado ahora! ¡Padre, por el poder de tu palabra, Señor! ¡Padre, Padre, tenemos una identidad! ¡Y esa identidad es la que nos va a hacer entrar al reino de los cielos! ¡Padre, pero si nos desposlamos y vivimos una vida en consagración! ¡Que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para tu venida, Señor! ¡Y que ninguna palabra corrompida, Dios, salgan de vuestra boca, sino la que sea necesaria! ¡Padre, para la edificación del Espíritu! ¡A su nombre! ¡Dime, hermano, que está a tu lado esta palabra y termino aquí! ¡Dime, como en los viejos tiempos! ¡Cuando íbamos al matutino! ¡Cuando lo encerraban en el monte! ¡Cuando durábamos tres, cuatro horas orando en la iglesia! ¡Cuando Dios nos revelaba las cosas ocultas! ¡Dime, ¿sabes? ¡Como en los viejos tiempos! ¡Que cuando hacíamos algo en la casa, que no era de Dios, llegaban a la iglesia y les decía a los pastores por mí, porque dije algo, es que no era de Dios! ¡Dime, como en los viejos tiempos! ¡Cuando hacía algo que me daban la oportunidad, les decía al pastor, no puedo coger oportunidad! ¡Dime, como en los viejos tiempos! ¡Hay que respetar el altar de Dios! ¡Santidad a llevar! ¡Pero Dios demanda de nosotros! ¡No inmundicia en mi altar! ¡No inmundicia en mi altar de Dios! 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 ¡Dime, hermano, que está a tu lado! ¡Que Dios te reveló de mí, que lo saben todos, que no yo! ¡Que Dios te reveló de mí, que lo saben todos, que no yo! ¡Que fue a mí que me mandan el mensaje, no fue a Juan! porque hay que decirle a Pedro si fue a Juan que le enviara un mensaje hay que coger el evangelio en serio 15 años sirviéndole a Cristo y cada día más el evangelio hay que ser más serio todavía ¿ustedes saben por qué? porque es que no vale durar tanto tiempo el evangelio, ni nos gozamos afuera ni nos gozamos que a esto y al final de la jornada que Cristo nos diga apartados de mí nunca os conocí la fama es muy buena pero la fama nos rompe por eso el hombre de Dios tiene que ser entendido y mientras más alto usted esté más pequeño el mejor don que hay dentro del evangelio es el don de ser vivo porque hay profetas que ellos son profetas pero no le sirven a nadie y Cristo siendo Dios estaba sentado en la dieta del Padre se desfogó y murió en la cruz y dice que no vino a ser servido sino ¿a qué? hay que servir unos a otros dé un aplauso al Señor yo se lo conmigo yo se lo conmigo dejamos la atención que continúa yo se lo conmigo yo se lo conmigo yo asalo